El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Si llegan algunos mensajes a través del teléfono de la producción a propósito de la Expo Activa Nacional, parte del equipo de Agroinforme fue testigo desde la primera edición de la Expo Activa. Vaya se habrán pasado algunos años, 30 años ya, allá por comienzo de la década del 90. Vamos a estar hablando con Guillermo Besoci a propósito de esta edición de Expo Activa que se viene, de lo que significa la Expo Activa Nacional, de la apuesta que se está haciendo por parte de la Intendencia, pero también de la apuesta que se está haciendo por parte del Departamento. Y significa una pérdida importante, ¿no es cierto?, para el Departamento, en lo que significa esa Expo Activa donde se expone tecnología de punta, donde el productor tiene un showroom de negocios, donde se pone también al Departamento, o se expone al Departamento a todo el país, a nivel internacional, donde durante 15 días por lo menos hay una movida súper especial a todo nivel. Podemos hablar hasta de turismo, de muchas familias que van, el hombre o la mujer que va a la Expo Activa porque le interesa, y el resto que queda siendo turismo, hotelería, restaurante. ¿Has sufrido el Departamento? Entonces, significa que hemos sufrido mucho, significa que ha sido una pérdida muy importante por esta pandemia, escapa totalmente a lo que es la asociación rural y la gente de la organización, pero bueno, no había otra. Yo creo que han actuado, y quiero reconocer, han actuado con mucha responsabilidad, porque se podría haber habido presiones para ver si ha sido, yo creo que en ese sentido la asociación y los organizadores de la Expo Activa han sido muy responsables en todo esto, así que ha sido la pérdida, es muy grande, pero bueno, habrá que retomar, y bueno, para eso estamos hoy acá, para ver si podemos retomar en el 2021, de alguna manera, en el 2022, de alguna manera, de la mejor forma, y tirando la casa por la ventana, diría yo. Fuiste testigo como intendente, fuiste testigo siempre como productor de la Expo Activa. 2022 también pasa hace un año especial, por lo que tú decías, 130 años de la Reyes Odean, 30, la primera edición, 25 ediciones de la Expo Activa. Es una movida grande. Sí, es una movida grande, que vamos a aprovechar, yo siempre digo, hay que buscar lo que pasó, pasó, y ahora hay que aprovechar todo el potencial. Bueno, todas esas fechas que dabas vos, son importantes para reivindicar, de alguna manera, lo que es la producción, reivindicar la Asociación Real, la Expo Activa, reivindicar todo lo que hace al campo y al trabajo del campo. El Estado, yo creo que tenemos que estar a la altura de los acontecimientos, viste que dije, tenemos, tanto la departamental como la nacional, a la altura de algo de, además, una expoactiva, una exposición, se va adelante en el interior, bien del interior. No estoy hablando nada mal de lo que significa el Prado, que yo siempre he dicho, el Prado es la hermana, de alguna manera, mayor, que tenemos acá, de parte de la Expo Activa, y que funciona barro, y que realmente vengo todos los años también. Pero digo, un tema como la Expo Activa, que realmente tenemos que reivindicar en el 22, y por todo eso que dijiste vos. Así que, bueno, expositores, productores, todo es expectante de lo que va a pasar en el año 22. En un año de pandemia, en un año donde el sector agropecuario debe haber sido el menos complicado, y eso ayudó también para las arcas de la tendencia. Sí, yo creo que el motor del país, en las peores crisis siempre, yo creo que el campo es el que siempre mantiene encendido, esa llama de la economía. Y bueno, en esta crisis de pandemia, no falló. Ahí estuvo siempre, trabajando, impulsando, empujando. Lógicamente que las arcas de la intendencia, en lo que se refiere a contribuciones, y todo lo que puede ser aportes por parte de la agropecuaria, del campo, en algo se sintió igual. Porque también vivimos secas, porque además de la pandemia existían otras cosas que son normales, que a veces pasan, puede ser la seca, la baja de precios, la mejora de precios ahora. Pero así todo, el motor, esta llama, como decía al principio, es de las llamas que más encendidas tuvo, también en el pago a la intendencia. O sea, siempre el campo, yo creo que es una cadena tensa que tira y tira de la economía del país. Y bueno, y el departamento, por supuesto, que se ve favorecido. ¿Hay apoyo del gobierno en el sector agropecuario? ¿Lo ves? Sí, lo veo, sí. Lo veo en muchos lugares. Lo veo que hay un cambio de mirada en algunos temas que no... A ver, yo creo que antes también había apoyo. Pero creo que hoy se pierde el miedo, porque somos un gobierno que perdemos el miedo y cuando hay que apoyar, lo que hay que apoyar se apoya. Y punto. Banco República, yo creo que ha cambiado la política del Banco República de atender de una manera diferente a los productores. Lo digo sinceramente porque lo escucho, lo veo. Cooperativas, productores, cooperativas agrarias, muchas que realmente están tratando y el banco está con sus puertas abiertas para tratar de atender y de resolver problemas. Yo creo que hoy siempre se atendió, pero bueno, hoy se perdió el miedo a que... Y se reconoce que el potencial económico que tiene el campo y que le da a este país es muy fuerte y por lo tanto, bueno, se le atiende como tal. En el instante nada más, seguimos con Eduardo Vasco Echeverne acompañándonos aquí en los estudios de la Uniforme de la Rural del Prado para hacer un análisis de qué pasa esta semana en materia agropecuaria. Hoy hay novedades, van a haber novedades como cada lunes, hay números de la ganadería, hay diferentes reuniones, se lo contamos en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!